Para, 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 Emilio, si eso no es, si es una cueca Me equivoqué Música Para que, para que se apuran tanto Sin piedra, sin piedra toda la noche Sin piedra, sin piedra toda la noche Y cuando, y cuando te baje el sueño Mándame, mándame llamar en coche Para que, para que se apuran tanto ¿Dónde la lechugina? Caramba, son cariñosas ¿Dónde la nena en el baño? Caramba, son asentosas ¿Dónde la lechugina? Caramba, son cariñosas ¿Dónde la lechugina? Caramba, son asentosas Caramba, y con la ñaña Son gente la carlina, caramba, y con la caña Que cantan re bonito Caramba, donde el polichón No, 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 no ¿Quién le pasó la guitarra? A este tan enocuoso, a este tan enocuoso, más vale traer en gracia, que no a la fuerza gracioso. ¿Quién le pasó la guitarra? De los centros metidos, soy el primero, hay que saber fechar con tu bolsero. De los centros metidos, soy el primero, y con tu bolsero sí, se han dado cuenta, que tienes una cara de sinvergüenza, cuando a mi compadente, tú eres todo el frente. La guitarra 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 Y de quien, y de tierra que no entiendo En el grupo, en el grupo al cual me cuento Y el caite con el fiola, el mechero, la buleta El espiante de la yusa, y la granza de la abuela Y el caite con el fiola, el mechero, la buleta Y de la buena sí, caramba de clavo y mecha El salame el mielero, caramba de esta fuerza De Gerusta Manolo, chiquillo que escribe el loro San Tiago está de fiesta, pero si será por aquí y por allá En la capital de Chile, pero si será por aquí y por allá En la capital de Chile En barrios y poblaciones, pero si será por aquí y por allá Alegrando a un corazón, pero si será por aquí y por allá San Tiago está de fiesta, la buena capital es grande Y muy hermosa, pero si será por aquí y por allá Caramba donde se goza, pero si será por aquí y por allá Caramba la más hermosa Donde se goza sí, pero en mi casa Pero si será por aquí y por allá Caramba con mucha gracia Y será mi destino, ser santiaguino Caramba con mucha gracia Caramba con mucha gracia Caramba con mucha gracia Al canto santosí, rosa de fuego, con su temperamento, su amor fue ciego, rica, bonita y mala, buena quinceana. Música Quisiera ser marinero, te la llevaré, te la llevará, y navegar por los mares. Te la llevaré, te la llevaré, te la llevará, y navegar por los mares. Y prender en cada puerto, te la llevaré, te la llevaré, te la llevará, y una bolsita que se le dé. Te la llevaré, te la llevaré, te la llevará, y quisiera ser marinero. El marino no sufre, lo siento a poder, te la llevaré, te la llevaré, te la llevará, y porque no hay tanto amor. Te la llevaré, te la llevaré, te la llevará, y quisiera ser marinero. Los lindos abalecí, rubias morenas, te la llevaré, te la llevaré, te la llevará, y caramba, miren qué pena. Yo por tu amor me muero, soy marinero. Yo por tu amor me muero, soy marinero. Mi canario es muy bonito y sí, 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 tiene una pluma dorada y no, no. ¿Quién desecha una soltera y sí, 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 por querer a una casada y no, no. Mi canario es muy bonito y sí, 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 sí. Cantando dice sí, 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 que los enamorados siempre andan trito y no, no, el canario en la jaula, cantando dice sí, 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 a la vuelta, siempre andan trito y sí, mi canarito y no, no, llévale mi cariño a mi amorcito y sí, sí, mientras sigues volando yo estoy cantando y sí, sí, sí. Música Música Allá va, yo te lo digo, que cuando pase el odio, allá va, viene el cariño, me conformo mi vida, con verte todos los días. Música Nos fuimos al parque compadre, a bailar las lindas cuecas, este año es que las ramas están en caballa, eso sí, ha, ha. ¿A dónde quieres ir compadre? ¿Dónde el vínculo joven? ¿Dónde el vínculo joven? ¿Dónde en Buenos Aires? Ahí dicen que toca el pericolizado. ¿Dónde la riñita? O si quieres vamos más para la esquina porque dicen que el otro medio está tocando donde la carlita. Ah, para allá nos vamos entonces, para allá está lo bueno. Eso es, compadre. ¿Y qué te parece, André, allá donde viene, compadre? Tomame una guaguita. Yo me tomaría una guaguita, pero es que resulta que ahora son suvemesinas, bueno, yo las achicaron. Es lo mejor porque ya vamos, papá. Ahora eso es mejor, ya habianado. ¡Eh, aquí está Emilio, güey! Aquí está, bueno, siempre. Se ha hecho un chiquillo este Emilio, buena cosa, por Dios. ¡Eh, aquí está Emilio, güey! Morría con canto, allá más le tocaban, le tocaban el morocho. ¡Ah, allá más con las hondas, con las hondas se le faltó. ¡Ay, las Tadeas y las Rosas! Caramba, la Irma Ferroni, con niñas muy bonitas. Caramba, buenos cantores. Las tareas y las rosas, caramba, la isma Perroni Buenos cantores, sí, calla, 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 ponga un agua, agua La primera muy firme, caramba, después con agua Y al que no la gastaba, calla, 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 se las acaban Cuántas veces te dije en mi vida que te quería Fueron las mismas veces que no me correspondía Fueron las mismas veces que no me correspondía Por eso estoy ando triste y voy con el alma herida Pensando en tus detenes que en mi corazón se anida Cuántas veces te dije en mi vida que te quería Por lo de tener tuyo que me traen sin sabores Lloro lo que otros lloran cuando son penas de amores Por lo de tener tuyo que me traen sin sabores Los sin sabores sí que con tu destre me causas Mueren cuando tus ojos me miran sin esperanza Muerto de amor me tienes mi vida con tus desmenes Muerto de amor me tienes mi vida con tu desmenes Me traen sin sabores me tienes mi vida con tu desmenes Me traen sin sabores me tienes mi vida con tu desmenes Muerto de amor me tienes mi vida con tu desmenes Me traen sin sabores me tienes mi vida con tu desmenes Me traen sin sabores me tienes mi vida con tu desmenes Muerto de amor y tus besos me heplayaban sin sabores Muerte de amor me tienes mi vida con tu desmenes Ya te pijan las campanas Me traen sin sabores me tienes que hacer Parece que te veo vestir de blanco, el brazo con el otro, pero lo llorando, parece que te veo vestir de blanco, pero llorando sí, yo te lo digo, de casarte por nada, no por cariño, en el corazón, es la traición. Música Triste, triste cuando te marchaste, triste, triste cuando te marchaste, y sin embargo ya ves, que hasta, que hasta novia me dejaste, tú dices, tú dices que yo quedé, al salir de mi casa, ella se queda esperando, y al volver por las noches, la saludo, estoy osando, al salir de mi casa, ella se queda esperando, y estoy osando, sí, caramba al desvestirme, le cuento mil pesares, caramba antes de dormirme, a mi novia en verdad, la llaman las colinas. Música 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 Música